Llamada El trianón, el trianón de Villacrepo Milonguerita, juguete de ocasión Tenés un camba que te hace gusto Y veinte abrile que son diqueros Y bien repleto tu monedero Pa' patinarlo de norte a sur Me llaman todos muñeca brava Porque a los giles marea sin grupo Mami se siente la que no supo Guardar un cacho de amor y juventud Campanía que la vida se va Y emboloca tu silueta sin rango Y si el llanto te viene a buscar Escurrí tu dolor y reí Meta champán que la vida se te escapa Muñeca brava, flor de pecado Cuando llegues al final de tu carrera Tu primavera verás tanguidecer Tenés un camba que te hace gusto Y veinte abrile que son diqueros Y bien repleto tu monedero Pa' patinarlo de norte a sur Te baten todos muñeca brava Porque a los giles marea sin grupo Amiso siempre la que no supo Guardar un cacho de amor y juventud